Selfishness ofrece servicios de siesta que no solamente tiene que ver con el espacio para poder descansar sino que también con un servicio donde se le ofrece bienestar y armonía a la persona que hace un freno para recargar energía No, no duermo siesta ¿A la vez que es viruelo, sí? Lamentablemente no puedo por mi actividad laboral Yo prefiero aprovechar el día Sí, duermo la siesta, todos los días más o menos ¿Por qué? Por razones de trabajo ¿No podés parar un ratito? No, imposible, acá en Buenos Aires es imposible ¿Sabe que ofrecen un servicio para dormir la siesta, un siestario? No, no me interesa, para mí no es ¿Pagaría por dormir la siesta? No No, 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 no Destinaría esa plata para otra cosa, en verdad, no, no, no Sí, depende, si estoy muy cansada, sí, igual por lo general la semana termino cansada así que sí, lo pagaría No, pagaría para no dormir nunca Hay un chequeo donde podemos hacer técnicas de relajación, de meditación y sobre todo respiración y luego pasa a la cabina donde se recupera, sí? Descansa de su cuerpo y mente para después aumentar su actividad posterior Los distintos circuitos desde 30 minutos a 2 horas varían en un precio desde 60 pesos a 200 Digamos, la razón por la cual todavía la gente no prueba este servicio, esta experiencia más que nada es porque le cuesta frenar y tiene la siesta, el concepto de siesta como ligado al ocio y en realidad es una herramienta muy eficaz y efectiva para recuperar y aumentar la competitividad posterior, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta resistencia en poder frenar, en poder recuperarse y bueno, y todo el concepto diferente que tiene, bueno, ligado a la siesta Y yo creo que hay una cierta resistencia en poder